¡Feliz, mamita! A ver, Matita, ¿qué? ¿Dónde está Matita? ¡Feliz, mamita! ¡Feliz, mamita! ¡Feliz, mamita! ¡Feliz, mamita! ¡Feliz, mamita! Pásale tu teléfono Ahí está, sonríe ¡Feliz, mamita! 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 pero no saliste a tu, no le haces yo te las mando después Pau, yo te las mando feliz hombre feliz 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 estás tirando, tirate es caro gracias a ver véngase por unos dulces venga por unos dulces ay 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 feliz 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 ay 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 ay